Quedas tú, divertirte más, y bailar sin fin, yo seré un lugar que te llevaré. Quedas tú, divertirte más, y disfrutarás, y disfrutarás, de una noche, de un día dorminarás. Quedas tú, divertirte más, y disfrutarás. Quedas tú, divertirte más, y disfrutarás, y disfrutarás. Quedas tú, divertirte más, y disfrutarás.